Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz y como veis aquí me pilléis echando una ojeada a la prensa del día una ojeada que he hecho siempre por la mañana desde mi terminal Android con una aplicación gratuita que me permite consultar de manera totalmente gratuita las principales periódicos y revistas de ámbito nacional e internacional es una aplicación gratuita que se adapta perfectamente a cualquier tipo de terminal Android ya que es muy liviana y la que a continuación nos paso a presentar al detalle bien como veis la aplicación se llama periódicos españoles y es muy pero que muy liviana la podemos encontrar de manera gratuita en el Play Store de Google y si clicamos en más información podéis ver que es una aplicación que tan solo pesa 2,98 MB o sea un poquitín menos de los 3 MB y está indicada para cualquier tipo de terminal Android ya que es muy liviana su interfaz bien una vez instalada la vamos a abrir como veis estoy en la noticia que me he quedado últimamente leyendo del diario de Levante y si nos vamos atrás vamos a clicar dos veces y vamos a entrar en la interfaz de usuario que como veis es una interfaz muy sencilla y que acepta la rotación de pantalla como veis en la lista de periódicos tenemos 20 minutos ABC, AS, BBC Mundo, 5 días, Diario Expansión, El Confidencial, Economista, El Mundo, El País, El Periódico, El Tiempo, El Otro Lado, Europa Press, Google Noticias que al estar en territorio español no funciona, La Razón, La Vanguardia, La Voz de Galicia, La Vanguardia, Levante, Libertad Digital, Marca, Público, Radio Televisión Española, Sport, Yahoo Noticias y El Diario.es la verdad es que la aplicación es muy buena y nos ofrece un muy buen rendimiento cualquier tipo de terminal Android por ejemplo vamos a entrar en 20 minutos y como veis que la carga es muy rápida, tan solo cuenta con esta publicidad de aquí abajo la carga es muy rápida ya que su interfaz es muy sencilla, no carga prácticamente imágenes, solo este imagen pequeñita de aquí y bueno como podéis aquí tenemos la portada de 20 minutos, belleza y salud, cine, deportes, economía, formación y empleo, fotogalerías, gente por ejemplo nos vamos a la sección internacional, veis que la carga es súper rápida y por ejemplo vamos a leer la primera noticia un hombre mata a apuñaladas a dos personas y en otros dos en Estados Unidos, veis, clicamos y ahora entramos ya a la versión web desde la propia aplicación se carga del diario 20 minutos donde podemos ya por defecto se carga la página ajustada a la pantalla y como veis aquí esta está optimizada para móvil, no podemos hacer zoom ya que está perfectamente optimizada para leerla sin problemas en la pantalla del móvil ya que se adapta a la resolución de pantalla y bueno podemos leer de una manera muy rápida, vamos a irnos a otro diario, por ejemplo vamos a ir al diario BBC Mundo y como veis lo mismo, cargamos, se está cargando ahora la interfaz, esta no cuenta con el soporte de la aplicación y se carga la interfaz completa de BBC Mundo, como veis desde aquí podemos entrar a las secciones del periódico y igualmente se ha cargado de manera optimizada para el móvil y lo vamos a poder ver de una manera muy muy visual y bueno muy rápida, un rendimiento excepcional, vamos a bajar, vamos a irnos por ejemplo al confidencial esperamos que se cargue, lógicamente necesita conexión a internet, vamos a esperar que se cargue la aplicación y como veis esta sí que tenemos la opción de hacer pin to zoom, acabo de clicar en la publicidad y bueno como veis podemos leer las noticias, aquí tenemos las secciones, si clicamos aquí vamos a entrar al menú donde se nos va a desplegar el menú del propio periódico que os digo, aquí tenemos el menú, la aplicación es muy rápida, siempre va a depender de la conexión que tengamos a internet y es una buena manera de tener en una simple aplicación los principales periódicos de España y bueno del mundo entero vamos aquí al foro del otro lado y como veis tenemos acceso a todas las secciones simplemente clicando en la parte de arriba, tecnología, internet, etc, etc es ya os digo una aplicación muy recomendada, vamos a entrar por ejemplo a la vanguardia y que la verdad va muy rápido y nos va a permitir en unos minutos pues tener todos los periódicos en nuestro terminal Android para consultarlos allá donde estemos de una manera muy pero que muy rápida esta sí que podemos hacer pin to zoom, aunque como veis ya se ajusta perfectamente la resolución de nuestro terminal bien, lo dicho, es una aplicación que no tiene más que lo que veis aquí se carga directamente las páginas en el propio navegador incluido en la aplicación es muy rápido y bueno una muy buena opción para terminales que no tengan muchos recursos de tener todos los periódicos o diarios españoles o periódicos españoles y bueno alguno internacional para poderlos consultar desde nuestro terminal Android en enero os presenté otra aplicación que era más vistosa al estilo de ebook de Apple con la librería, la biblioteca de ebook, el mueble aquel que hay y bueno es una aplicación distinta que ya consume más recursos y esta está especialmente orientada para aquel que quiere disfrutar de una buena lectura consultar las últimas noticias, noticias internacionales y nacionales y estar bien informado desde su terminal Android y que la aplicación no consuma demasiados recursos así que está orientada para cualquier tipo de terminal Android